Segunda parte en los Alpes Nos levantamos el tercer día e iniciamos el hermoso ascenso a la mer de glas Pasamos antes por las impactantes vistas del Drill con su cima tan puntiaguda y las vistas de donde hace miles de años supo estar el glaciar en su base En las cimas de los picos aledaños también pueden apreciarse casquetes de hielo los que van quedando de los casi 5000 glaciares que aún sobreviven en los Alpes Luego de casi dos horas de ascenso llegamos al glaciar o a lo que va quedando de él ahora tocaba descender y bastante Realmente impacta y duele muchísimo ver el impresionante ritmo con que se van derritiendo los glaciares en estos últimos años A simple vista las imágenes son más que elocuentes Una vez adentro del glaciar nos olvidamos momentáneamente de la enorme tristeza que nos produjo la vista anterior y nos quedamos sin palabras Nunca habíamos vivido algo similar Poder conocer un glaciar por primera vez y de esta manera definitivamente es algo que no se vive todos los días Las cuevas en el glaciar, cavadas con máquinas, deben ser arregladas cada año por su derretimiento constante Fueron creadas como método de concientización por el calendamiento global Cuarto día Nos levantamos casi con los primeros rayos de sol en el valle de Yamonix y fuimos hasta la estación a tomar el tren Nomás arrancar volvimos a ver los glaciares mientras salíamos de la ciudad y empezábamos a atravesar los fantásticos Alpes y la campiña francesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras una hora de viaje y dos transbordos llegamos a Ancy, conocida también como la Venecia Francesa Era un sábado a la mañana por lo que la ciudad estaba repleta de gente, entre ferias, mercados, artesanos y un hermosísimo día Paseamos por su centro histórico medieval y sus pintorescos canales que desembocan en el lago Ancy Luego alquilamos unas bicis eléctricas y nos fuimos a pasear por las playas y la costanera del lago Al tiempo retomamos la bicicleteada por la campiña alpina francesa y llegamos al castillo de Menton San Bernardo Cuyos orígenes datan del siglo X y desde donde se ve una panorámica envidiable de toda el área ¡Suscríbete al canal! Con estas vistas paradisíacas sin comparación almorzamos en las costas del lago pero sin chapuzón final Quinto y penúltimo día en Chamonix Mont Blanc Arrancamos temprano en los bondis gratuitos de la comuna hasta el pie de montaña y subimos en la aerosilla unos cuantos metros Pero aún a dos horas en ascenso a pie hasta los glaciares A medio camino del ascenso llegamos a un refugio y bar donde se exponen los restos de un avión de la aerolínea india de bandera que se estrelló en la cima del Mont Blanc en 1966 y sus 177 pasajeros perdieron la vida Los restos tardaron casi 50 años en descender con el flujo del glaciar hasta su oase Si bien ascendiendo vimos primero el derecho, viéndolo desde abajo, ese día fuimos a conocer el izquierdo, el glaciar Bessons, el más grande de Europa Sucede que el enorme casquete de hielo de alta montaña se bifurca al descender por la ladera creando así dos glaciares distintos pero unidos en la cima Desde allí se ve además todo el valle de Chamonix y el refugio del Águila de Inmili, en donde estuvimos el primer día Una vez más, las panorámicas del lugar nos dejaron sin palabras Bajamos del Bessons a media tarde y decidimos ir a matear a Argentier, la fracción norte de Chamonix que no conocíamos A la vera del río de deshielo, vimos las montañas y paisajes hasta el atardecer Al día siguiente abandonamos Chamonix y Mont Blanc con una última vista de los glaciares de montaña desde la ruta y seguimos camino a Génova para volver hacia Bristol ¡Gracias por ver el video!